Hola, antes de comenzar el video me encantaría invitarte a que si tienes el sueño de ser actor y participar en cortometrajes puedas asistir a los números y las direcciones que estás viendo en pantalla donde podrás audicionar para obtener un papel y salir en un cortometraje artístico ya lo sabes, asiste, muchas gracias Las organizaciones a lo largo de todo Naruto han representado por lo general grupos antagónicos, peligrosos y que por supuesto traen consigo un montón de desgracias cuando estas han sitiado a un objetivo desde aquellas que se encargan de cazar a cierto grupo de personas en especial o simplemente mercenarios llevados por la sangre y el dinero todas ellas han tenido un peso enorme dentro de la trama y que ha llevado a nuestros protagonistas ya sea a formar parte de ellos o a enfrentarlos para resolver todo el desenlace así que en el siguiente material vamos a dar paso sobre estas organizaciones no solamente aquellas que son de bien sino nos enfocaremos en aquellas que son más o menos criminales o han hecho aparición en rangos poco éticos Ponte cómodo, jalo en la soda y disfruta de las 5 organizaciones criminales más peligrosas de Naruto Quinto escalón Comenzamos con una organización cuya base de operaciones es seguramente la de más difícil acceso ya que no solamente no se encuentra en el continente estipulado donde surgen las 5 grandes naciones sino que además prácticamente se encuentra oculto bajo un poderoso jutsu Los Iluminados Los Iluminados es una organización creada por un hombre llamado Gengo que se ubica específicamente en la Tierra del Silencio esta organización fue vista por primera y última vez en la novela de Shikamaru Hiden y todos los miembros de Los Iluminados portan capas de color azul con broches plateados Por supuesto, lo que le da peligrosidad a esta organización criminal es que todos ellos son ninjas renegados que han dejado sus respectivos países o naciones para unirse a las órdenes de Gengo quien mediante un genjutsu en su voz es capaz de controlarlos y lavarles el cerebro para realizar las peores atrocidades Es por ello que Los Iluminados se quedan con el quinto puesto de este conteo Cuarto Escalón Pasamos ahora a otro grupo que ha estado cobrando relevancia en la más reciente entrega de la franquicia del Ninja Rubio y es que no es para menos pues desde las primeras sagas estos nombres fueron bastante resonantes Los 7 espadachines ninja de la neblina también conocido como los demonios que portan las espadas son sin duda alguna unos de los ninjas más reconocidos a nivel global dentro del mundo shinobi cada uno porta una de las 7 espadas demoníacas con habilidades especiales que van desde nutrirse del hierro de la sangre de sus rivales para seguir creciendo y fortaleciéndose hasta devorar chakra crear grandes explosiones coser vivas a las personas o demoler hasta evocar rayos también es posible gracias a estas armas Los 7 espadachines como tal son una organización al servicio de la aldea de la neblina pero varios de ellos se han convertido en mercenarios y sicarios que trabajan al mejor postor por lo tanto este grupo se marca hasta la fecha como uno de los más peligrosos es por ello que los 7 espadachines se hacen con el cuarto puesto tercer escalón la medalla de bronce se abre para una organización que prácticamente tiene su base de operaciones en las narices de la aldea más poderosa del planeta Ampu Raíz fue un grupo operativo fundado, administrado y por supuesto vigilado por Danso Shimura el Hokage oscuro Raíz siempre se hizo cargo de las cosas que el Hokage por cuestiones de imagen no podía hacer y de hecho los Hokages Hiruzen Minato y Tsunade permitieron las operaciones y los actos vandálicos sanguinarios y crueles de Raíz para poder seguir conservando su imagen como Hokages intactas mientras Danso se manchaba las manos Raíz es en todas las de la ley una organización clandestina que se encargaba de asesinar torturar y por supuesto mantener la paz de la aldea de la hoja pero con métodos bastante poco comunes hasta el grado de extorsionar a varias personas y a su misma gente hacer la que se mate entre sí por tanto Raíz y su superpoder que tenía sobre la aldea de la hoja se queda con el puesto de bronce es por ello que Ambu Raíz se hace merecedor de este tercer lugar segundo escalón pasamos ahora al puesto de plata de las organizaciones más peligrosas y es que sin duda alguna la organización que se queda aquí es la más conocida por todos vaya ni siquiera hay que ser fanático del ninja rubio para reconocer el logo de una nube roja con un fondo negro Akatsuki conformada por ninjas superpoderosos tenía a su servicio el Rinnegan el Sharingan a uno de los espadachines de la neblina mercenarios inmortales poderosos ninjas capaces de crear brutales venenos y jutsus prohibidos una organización terrible que se encargaba de cazar a los Jinchurikis para poder extraer sus bestias con cola y de esta manera crear los maquiavélicos planes de una mente torcida Akatsuki no solamente es poderoso y legendario sino que además es un ícono completo de los villanos de toda la franquicia de Naruto y su poder le valió tanto como para crear una guerra mundial que acabó con miles de vidas en el transcurso Akatsuki surgió como un pequeño grupo en la aldea de la lluvia y se convirtió en una amenaza global completamente desviada de su plan de crear la paz completa y por supuesto no hay ninguna otra organización como esta que haya hasta la fecha creado tanto daño Akatsuki es sin duda una de las cosas más icónicas que existen hasta la fecha dentro de la franquicia del ninja es por su alta peligrosidad y la destrucción que fueron capaces de crear que Akatsuki se queda con la medalla de plata primer escalón ahora estamos en el puesto de oro y claro estamos ante la organización que no solamente tiene lazos con la tierra sino que básicamente se ha revelado que su núcleo su centro más poderoso proviene de los confines del mismísimo espacio poder empezar para poder empezar una guerra pero la peligrosidad de Kara que lo hace ser superior a las cuatro anteriores no es el hecho de que tengan acceso a armamento militar de punta sino que de hecho Kara busca un poder todavía más grande que ese actualmente poseen uno de los sellos que dan los dioses Otsuzuki un poder tan grande que inclusive para el Hokage Naruto y el Hokage oscuro Sasuke es bastante complicado de lidiar Jigen el hombre que está a la cabeza de estos monstruos parece tener un trato directo con los Otsuzuki los dioses recolectores de chacra del espacio y por supuesto esto no solamente está hablando de una catástrofe a nivel global sino de una posible invasión en la que Kara sea el anfitrión para que estos seres puedan llegar a la tierra la influencia y el poder de Kara son tan grandes que de hecho son ellos posiblemente los responsables de dejar la aldea de Konoha completamente en cenizas espero que te haya gustado mi top para mi siempre es un placer crear esta clase de material para ti por favor déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios dime que top te gustaría ver trataré de hacerlo por favor comparte el video déjame un pulgar arriba y de ver más como estos yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato hasta la próxima que el Hiraishin y de la próxima y de la próxima y de la próxima